El Banco de Sangre del Hospital Erasmo Meos está carente de el líquido y entonces realizará seis jornadas de donación entre el 8 y el 31 de mayo en diferentes entidades del departamento. A propósito de este tema, conozcamos qué se está haciendo para cumplir con la recuperación de la sangre. En cada punto de recaudación, la jornada empezará a las 8 de la mañana y terminará a las 5 de la tarde. La agenda programada para este mes está organizada así, el 8 de mayo en la Unipamplona, municipio de Pamplona, el 15 y el 16 en la Universidad Francisco de Paula Santander, sede Cúcuta, el 21 en la Universidad de Santander, Cúcuta, el 23 en la Alcaldía de Pamplona y el 28 en el bloque B de la Unisimón. Una actividad extra será el 25 de mayo en el Colegio Salesianos, entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. Allí se espera como donante a los alumnos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El equipo del Banco de Sangre del Hospital Universitario Erasmo Meos explicó que cualquier norte santandereano puede participar en estas jornadas, especialmente los que hacen parte de los centros educativos mencionados. Al momento de donar, se debe presentar la cédula de ciudadanía y otro documento legal que tenga una foto y el número de identificación. Quienes desean ser donantes deben cumplir los siguientes requisitos. Tener un buen estado de salud, no haber consumido bebidas alcohólicas en las 24 horas, no haber tenido alguna infección en las últimas dos semanas, que haya pasado un año después de haberse realizado un tatuaje en el cuerpo y tener una pareja extra.